Hola, soy Carolina Córdoba y como titulada del Univalle quiero presentarles la propuesta más innovadora en educación superior. Acompáñenme. Univalle, pensando en la juventud y su formación, construyó la nueva Torre Innovación, que es parte de una formación de excelencia adaptada a nuevos retos tecnológicos. Cuenta con laboratorios y centros de práctica equipados con tecnología de vanguardia. Con aulas especialmente diseñadas con un componente tecnológico. Una biblioteca moderna que inspira la investigación. La única universidad con una robusta infraestructura tecnológica de última generación, certificada por Microsoft como caso de éxito de educación virtual. En la Univalle, hacer es aprender, forma parte de la mejor universidad.